Que tu hijo tenga un óptimo desarrollo integral depende mucho de una correcta alimentación. En sus primeros meses de vida, de 0 a 6 meses, lactancia materna exclusiva. A partir de los 6 meses, su alimentación complementaria. Y de 6 a 35 meses, suplementación con micronutrientes. Que con sus vitaminas A, C y Zin, favorece su desarrollo físico y mental. Además, previene la anemia. Con los micronutrientes evito la anemia de mi hijo y los mantiene sanos para un futuro mejor.